La idea de esta charla, y voy al slide, la idea de esta presentación es que podamos analizar, reflexionar con un poco de claridad qué lecciones nos deja estos meses, estos meses de pandemia, y así como incorporar todo lo relacionado a la incertidumbre comunicacional que estamos viviendo, no solamente estamos viviendo incertidumbre en el plano personal, en el plano empresario, sino también comunicacional, y estos riesgos que atrae, acarrea, al modelo de planeamiento y management de las empresas, tanto en el corto, en el mediano y largo plazo. Pensemos que si la cuarentena reputacional genera riesgos que repercuten en las ventas, también repercuten en el desarrollo comercial, en la finanza de la empresa, y fíjense el caso de Facebook, que al no limitar la visibilidad de los contenidos que otras redes como Twitter imitan por racistas e incendiarios, esto también le toca la parte financiera, ¿no? Y pierden auspiciante. Eso por un lado. El segundo punto que me parece es importante es que toda esta pandemia, en efecto, observamos que el panorama de la comunicación cambió, y que las marcas que sigan emitiendo mensajes superficiales, yo les llamo mensajes feel good and optimistic, donde todo está bien y todo es placer, voy al caso de las empresas que arrancó la pandemia y festejaban que todos nosotros íbamos a poder aprender idiomas, hacer gimnasia, que íbamos a estar con nuestros hijos haciendo home office en las casas, y más o menos con los chicos en los hombros, y la verdad es que después de 120 días, esos mensajes feel good and optimistic, ya no calzan con la situación. Entonces, hoy son y serán contraproducentes para las empresas que no se adapten a esto. Y también, como tercer punto, voy al tema del gerenciamiento de las compañías. En estos tiempos de incertidumbre también tenemos una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad para qué? Pensemos que la primera vez en 30 años o más, desde la época de la vuelta de la democracia, que ni a las empresas, ni al sistema financiero, o sea, los bancos, son el chivo expiatorio de esta crisis económica, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad única para las empresas y sus CEOs, de ser parte de la solución o seguir siendo irrelevante. Hay muchos que se autoprotegen con un perfil bajo cuando en realidad no tienen perfil de compañía. Entonces, acá viene un poco a llegar a las multiaudiencias, y es con qué audiencias yo me estoy conectando para yo generar credibilidad, y esa credibilidad tener una reputación en todos estos públicos. Entonces, es la primera crisis en que la gente, además, no quiere que cambie el mundo, sino lo que la gente quiere es que todos nosotros cambiemos y seamos conscientes de que hay un nuevo mundo y hacia ahí va. En esto también tenemos algo que van cambiando las noticias semana a semana, ¿no? Evolucionan todas las variables, no solamente las noticias, sino todas las variables. Y la rapidez del cambio que tienen estas variables. Prácticamente, esto hace que tengamos que actuar con una agilidad nunca antes imaginada, nunca antes pensada. Pensemos que, como bien dice acá, el 3 de febrero, el ministro se preocupaba por el dengue, y un mes después decía, oh, llegó el coronavirus y ahora el coronavirus nos tapa. Pensemos que esto fue hace 120 días. O sea, esto ni un ministerio, ni un gobierno lo veía venir. Y hoy, también, si alguno vio las declaraciones del presidente, también es, como lo sigue sorprendiendo, los cambios que tiene el coronavirus. Entonces, esto hace que vivamos en un mundo de incertidumbre. Y por eso, la comunicación con las multiaudiencias tiene que ser mucho más serio y más rápido y transparente que nunca. Pensemos que, también, además de esto, decíamos que no había que usar barbijo. La cantidad de días que hubo no usar barbijo y después el barbijo sí o sí. Y, además, no el barbijo común, sino tripapa, según la Organización Mundial de la Salud. Que el coronavirus se moría a temperaturas de más de 26 grados. Que las señales 5G eran causantes de la enfermedad. Piensa en la cantidad de videos que se retransmitieron por Twitter y era este el mensaje. Que el virus fue desarrollado por un laboratorio chino, liberado internacionalmente para reducirle a población. Después, tomar café hacía que el coronavirus fuera más débil, porque el café entraba caliente al cuerpo. Bueno, tantas mentiras, y eso ha sido parte del asiento de informaciones falsas que circularon por las redes sociales en estos meses, y llegan a una población que está asustada, y que requiere, con urgencia, de datos confiables. Eso es un poco el marco de lo que encontramos. En esto hay mucha desinformación, más aún en el medio de esta pandemia, que puede tener consecuencias muy graves sobre la salud, e incluso en la vida de las personas. Y eso lleva a que todos tengamos miedo. Y acá pasó algo que hacía años no sucedía, que es hasta noticias falsas en medios, como en la revista médica Lancet. Lancet es una revista que, para decirles, en el mundo médico, es lo más serio que hay. Y bueno, y hasta Lancet se comió un pescado podrido, como decimos en periodismo. En esto, o sea, hubo noticias falsas. Para publicar algo en Lancet tiene que haber todo un estudio, un paper, tiene que haber un estudio con muchos casos. Bueno, esto fue algo muy por arriba superficial. Y bueno, y Lancet debió pedir disculpas a él. Entonces, lo que tenemos en este caso de incertidumbre, que yo para mí, llegamos a 120 días, y para mí se va a prolongar por mucho tiempo más. En esta situación de emergencia sanitaria, es urgente acelerar la diseminación de datos que puedan ser valiosos para salvar vidas. Y esto lo tienen que hacer todas las compañías. Esto ha llevado, en el ejemplo este de Lancet, a publicar algo con más rapidez de lo habitual. O sea, no chequear como tenía que chequear. Pero no se puede sacrificar el rigor de la investigación en nombre de la urgencia, como está pasando en muchos lugares. Es mejor esperar a tener resultados consistentes que precipitarnos con investigaciones que no se han realizado ni revisado correctamente. Esto también lo digo para las empresas. Las empresas tienen que hacer, a lo mejor, no el chequeo normal, sino el doble chequeo. Entiendo que todos están apurados en contestar cuando sale una noticia falsa, pero también hay que rechequear o tener una noticia muy buena, como en este caso parecía que se encontraba la solución al problema del coronavirus, pero también hay que rechequearlo, ¿no? Esto creo que es una de las lecciones más importantes que nos da la pandemia. Y acá también vemos dos casos que me parecen importantes. Un canal como TN, que chequeé y rechequeé la información, también se comió un pescado podrido con este video de una protesta en Chile, ¿ok? La protesta era anterior en Chile y ellos la tomaron como esta protesta era en el Partido de Avellaneda en el Conurbano de Buenos Aires. Y esta protesta no era acá. Otro ejemplo, este de Clarín, que muestran un video de Milagro Sala y el video era del año pasado, o sea, era del 31 de diciembre. Y lo mostraban como si fuera un video en el medio de la pandemia. Entonces decían, ¿cómo puede ser esto de esta señora, no? Entonces, voy en primer lugar a analizar un poco lo que estuvo pasando en los medios. Los medios, desde hace cuatro meses, están absorbidos por el COVID. Y tan solo en el primer mes, hubo tantas noticias que podrían ser tapa de diarios o de medios en un año entero. O sea, si uno empieza a buscar es increíble la cantidad de noticias que se han dado. Entonces, claramente, el COVID cambió la forma de darle información, de hacer periodismo. Entonces vemos acá también, cuando hablamos de canales de comunicación, vemos la tendencia de volver a los medios de comunicación tradicionales, como televisión, radio, como fuentes de información con más credibilidad que en las redes sociales, ¿no? Los principales periódicos, tanto en su versión papel como online, representan hoy el medio más confiable de informarse y protegerse de las falsas noticias. Yo prefiero hablar de falsas noticias y no de noticias falsas, porque hablar de noticias falsas es un término que no existe, pero por eso tampoco me gusta hablar de fake news, sino de falsas noticias. Lo que representa una noticia, perdón, una notable recuperación del espacio perdido de los medios tradicionales. O sea, los medios tradicionales venían cada vez con menos preponderancia cuando alguien buscaba información y ahora, si vos querés esa información, chequearla y a ver si es serio o no, vas a un medio tradicional de los grandes, ¿no? serios. Y si bien las redes ganan en cobertura, la gente les otorga una menor credibilidad en el entorno de hoy de la hiperinflación, noticias no contestadas, falsas noticias, porque afecta la confiabilidad de muchos ciudadanos. Entonces, esto ha cambiado un poco la forma de comunicarse. Entonces, el tablero de juegos en el que mejor se mueven las falsas noticias, la propaganda, el sectarismo, acá en Argentina más el tema de la grieta, es en el escenario de crisis como el que estamos viviendo, ¿no? El sectarismo tiene lo que los expertos llaman sesgo de confirmación de tus propios perjuicios, porque estás dispuesto a creer lo que te dicen algo que es cercano a vos. Pero en nuestro ámbito más cotidiano, muchos le echan la culpa a que las noticias se difunden o por Twitter o por Facebook. Y creo que no se están dando cuenta que donde por el medio que más se difunden es WhatsApp. Porque nos encontramos en WhatsApp con numerosas informaciones que parecen reales ¿por qué? Porque nos la ha enviado un amigo, pero a ese amigo a su vez se le envió otro amigo y a este otro un súper conocido. Pero si seguimos el origen seremos capaces de ver que esas idas y venidas de amigos en realidad son noticias infundadas realizadas por alguien desconocido y que pueden llegar a llamar mucha la atención que estos son de lugares como en el medio de Irán o en el medio de Siria que hay grupos que arman este tipo de informaciones sobre todo esas de cómo nació el coronavirus y salió en un laboratorio y todo bueno se descubrió que eran muchas de laboratorios de fakes en 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 zonas como las que decía en Irán en Irak o en Siria ¿no? Entonces todo esto es una nueva realidad y ahí es la desinformación que nosotros tenemos y que recibimos todos los días entonces mientras no se desarrolle un algoritmo que detecte esta falsa noticia la responsabilidad es detectarla que da en manos de los periodistas y también de nosotros aprendiendo a mitigarlas para que no se propaguen y diferenciarla de una noticia seria de marca o empresa entonces hay formas de detectarlo y esto se ha llamado como que es necesaria la era de la verificación de las noticias pero no llega aún lo estamos esperando porque como digo el algoritmo está y todos los criterios ni siquiera las empresas más serias y los periodistas que a su vez necesitan rapidez en transmitir estas cosas lamentablemente no tienen todo el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso y así es como estos dos casos que les muestro pueden pasar y entonces como conclusión de esto creo que durante la pandemia las noticias falsas se han propagado a la misma velocidad que los virus ¿ok? y de esta forma se ha tornado una amenaza del ámbito empresarial porque el potencial que tienen para generar conflicto inestabilidad social es muy grande entonces piensen que en los primeros días de la cuarentena cuando esto arrancó o sea en los últimos días de marzo se llegó a detectar en torno a 10 mentiras por día de las cuales circulaban entonces todo esto hace que si teníamos si queríamos utilizar las mismas herramientas que veníamos utilizando hasta el año pasado o hasta los primeros meses esto lo tenemos que cambiar yo le digo a mis clientes los planes de comunicación que nosotros teníamos pensado y que presentamos a los directorios en noviembre y en diciembre la verdad es que hoy agárrenlo háganle un bollito y tírenlo al tacho de basura porque esos planes con el escenario cambiante que tenemos hoy de incertidumbre la verdad es que hay que cambiar entonces acá tenemos también algunos casos con esto de los nuevos escenarios y me parece que el caso de Coca-Cola es bastante interesante para verlo Coca-Cola invierte enormes cantidades de dinero en anuncios pero informó que suspendió sus publicidades en las redes sociales durante al menos 30 días a raíz de las protestas raciales que están un poco en tema el efecto Floyd estas protestas raciales que hubo en Estados Unidos y bueno y ahí porque en las redes sociales como Facebook y Twitter estos mensajes de odio y desinformación pasaban muy seguido entonces Coca dijo yo no me voy como marca a estar en una red donde esto se permite ¿no? entonces también Coca es un poco está haciendo lo que yo le decía de rever todo esto que es lo que están haciendo ellos en redes sociales ¿no? entonces también vean Unilever en la misma línea y después empresas como North Face también y todas las empresas están reviendo todo esto no es lo que yo les digo es algo que se me ocurre a mí solo es lo que están haciendo entonces esto abre la puerta para que los comerciales los medios tradicionales golpeen la puerta de empresas que hoy están buscando lugares más creíbles o sea esto vuelve a cambiar en algún momento todos los los avisos iban para los medios digitales hoy la realidad es que las empresas también están viendo regresar a los medios tradicionales ¿por qué? porque los medios tradicionales hoy tienen mayor credibilidad y control que las redes ¿no? o sea esto es un un ida y un vuelta yo digo que los medios tanto digitales como tradicionales son complementarios pero bueno el porcentaje de inversión también va a ir de un lado del otro y y uno esto también lo piensa que hoy hay un montón de periodistas que no son los tradicionales o sea hay influencers youtubers instagramers y hasta ahora tiktokers entonces todo esto es algo que hay que analizar y saber cómo comunicar y ahí empiezan a haber un montón de canales para comunicar entonces esta nueva pieza del puzzle comercial le quitará combustible a los nuevos players porque si los nuevos players digitales no son creíbles esto le quita espacio pero abre un paréntesis sobre la capacidad o no de los tradicionales de aprovechar esta coyuntura o sea es un resultado abierto como los partidos al que le gusta el fútbol los partidos coperos de ida y vuelta de la libertadora y bueno esto es no se sabe quién va a seguir en carrera y quién va a llegar a la final entonces acá hay un video que les cuento que si no se puede llegar a ver es culpa mía porque yo yo no lo pasé ayer voy a intentar ver esto a ver stop sharing y voy a tratar de subir el video y lo voy a poner traten de escuchar bien la letra porque es más que interesante cómo una empresa se adapta a estos tiempos Aldo no estamos escuchando la letra si podemos leer el subtítulo es lo mismo ¿no? Sí ¿y la música la están viendo? No ¿la están escuchando? No Intentamos Si no se puede escuchar la música pero el subtítulo dice lo que dice la letra genial porque está subtitulado Está bien voy a seguir y veo cuánto se lo puede Dale Aldo ¿no? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está. ¿Ahí me ven bien? Ahí te volvemos a ver. Perfecto. Bueno, este video que yo los invito a que lo vean es de Bank Inter, este es un banco español. Este video está hecho por un creativo argentino que el año pasado participó en la campaña de Alberto Fernández. Y me parece que es un video donde lo rico de todo esto es que humaniza el dinero. O sea, el mensaje, como cualquier otra compañía puede humanizar su producto o su servicio que ofrece, esta empresa humaniza, pero lo humaniza de una forma que se reconviene, pero con un propósito. ¿Ves? Esto es, eh, rápidamente, en medio de la pandemia, pero con un propósito. Y hoy a la empresa lo que se está pidiendo es, más que nada, es qué propósito tienen en este momento. Y desde alguien que quiere trabajar en una compañía, también quiere saber, esa compañía, qué propósito tiene para afrontar los distintos desafíos que se le ponen en esto. Entonces, comunicar lo que hacen para ser relevantes sin ser oportunistas. Vuelvo al punto de el mensaje, el storytelling que tienen, o el relato que muchas compañías tienen, esto es todo lindo y todo va a funcionar bien. Los consumidores, en tanto, valoran muchísimo que el contenido se echa a su medida, esto es mucho más a medida de cada canal, pero también cuando todos hablan de lo mismo, como ha pasado con la pandemia, que todos decían el mismo mensaje, que hacen en tu casa, van a escuchar que lo digan de una forma más creativa. Y el propósito de las empresas tiene preponderancia sobre el medio. Entonces, en este caso, van a decir, lo cuenta, porque este video está en YouTube por todos lados, y además tuvo más de un millón y medio de views. Imaginen, en la Argentina, un banco, que el video del banco, tengo un millón y medio de views, pero además, a las ocho de la noche, cuando se aplaudían los médicos, también se cantaba esta canción en los balcones en Madrid, ¿no? Y en todo España. Entonces, lástima que no salió la música, pero la música es muy pegadista. Entonces, ahí vemos el poder de recuperación y capacidad de adaptarse de un banco.